La doctora es invitada por el Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos que funciona en la Facultad de Trabajo Social, como una especie de pasantía que ella viene a realizar en base a su interés o su motivación de investigar acerca de los referenciales de la intervención social y donde veía que en la Facultad hay investigadores, tanto de la carrera de trabajo social como de ciencia política que podrían ayudar a las investigaciones que ella está realizando. El proceso es complejo, tiene que ver con dinámicas de la propia economía y de la propia sociedad pero también en gran medida con efectos de políticas públicas que se han implementado sobre todo en el contexto de la Argentina y en parte de América Latina desde lo que fue la crisis del endeudamiento externo en los comienzos de los años 80 y las políticas llamadas de ajuste estructural. Un daño irreparable que se ha plasmado en la vulnerabilidad a la que se ven confrontadas nuevas capas sociales desde los efectos negativos de las políticas de ajuste estructural que han sido en parte atendidos y reparados incluso desde la época del ajuste por las llamadas políticas de compensación social y por nuevas políticas que en la última década desde los años 2000 han intentado paliar y responder a estas graves consecuencias negativas sobre la población pobre y empobrecida. Las ideas, los supuestos, las imágenes, las representaciones sociales que están detrás de la intervención del Estado, la intervención pública en diversos campos y en particular en lo que me interesa en el campo social, en el campo de las políticas públicas que tratan de lo social, me parecía importante tratar de confrontar de alguna manera esta visión y estos enfoques, digamos, de análisis desde la ciencia política en una facultad de trabajo social que tiene la particularidad de interactuar y de formar a sus alumnos y tal vez en parte futuros investigadores en una articulación con la carrera de ciencia política.